buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a una conferencia más que se marca en la exhibición emisarios de la lluvia la cual es una exhibición temporal de arqueología que algunos ustedes tal vez ya la han visitado y también nos han acompañado en las otras conferencias que hemos realizado a lo largo de este año esta conferencia de hoy es muy especial porque también digamos enriquece el contenido de la exhibición ya les voy a contar un poquito sobre nuestra invitada pero recordarles que bueno que emisarios de la lluvia es una una exhibición que nos nos acerca a las representaciones de los anuros y a la importancia que tuvieron para los pueblos precolombinos y el carácter interdisciplinar de la investigación que hicieron las curadoras Priscila Molina y Jennifer Espinovsky nos da una información muy valiosa desde el ámbito de la arqueología de la antropología de la biología las investigadoras encontraron hallazgos muy muy importantes verdad como por ejemplo rasgos de la biología de los anuros reflejados en las piezas arqueológicas de sus ciclos de vida o incluso también la identificación de posibles especies representadas en las piezas entre las que se encuentran las ranas de cristal por eso la conferencia de hoy la investigación que lleva a cabo Marina Garrido bueno resulta tan pertinente y ahora sí bueno les voy a contar sobre Marina Garrido ella es una bióloga española con tres años de experiencia trabajando en proyectos de investigación y conservación en la península de Osa tras participar en numerosos proyectos de restauración ecológica y monitoreo de vida silvestre creó su propio proyecto junto a la organización conservación Osa o también Osa Conservation para estudiar la ecología de la rana venenosa del Golfo Dulce y Lobates vitatis proyecto en el cual colaboró con las comunidades de la zona tras descubrir su pasión por los anfibios y el querer seguir descubriendo más sobre su historia natural ahora mismo se encuentra comenzó su doctorado en el Instituto de Ecología y Evolución de la Universidad de Berna en Suiza y estudia como diferentes estrategias del cuidado parental están ligadas a un comportamiento y al uso del espacio de diferentes anfibios tropicales durante los próximos años Marina va a estar trabajando de nuevo en el Pacífico Sur de Costa Rica con este proyecto enfocado en las ranas de cristal ella tiene una maestría en biodiversidad y biología de la conservación entonces le cedo la palabra Marina y le agradezco muchísimo por el nombre de todo el equipo de los museos del Banco Central por unirse y por compartirnos sobre su investigación y como lo mencioné que enriquece muchísimo en los contenidos de la de la exhibición muchas gracias muchas gracias a usted Claudia muchísimas gracias a todo el equipo del museo y a todos ustedes por asistir hoy buenas tardes noches buenos días dependiendo desde donde me estén viendo voy a compartirles la pantalla perfecto se ve la presentación bien se ve y se escucha perfecto estupendo bueno pues como ya les ha comentado Claudia mi nombre es Marina Garrido soy una estudiante de doctorado recién de la unidad diversidad de berna del instituto de ecología de evolución yo vengo a hablarles no sobre las ranas de cristal porque nadie dijo no que cuidar de los hijos era fácil pues primero quería comenzar un poquito no comentándoles un poquito más del porque estoy aquí aparte de la exhibición no de del estudio que estoy empezando cómo ha surgido todo esto ni cómo hemos entrado en contacto bueno pues como les ha dicho Claudia soy una bióloga de españa y pues cuando acabé acabé mis estudios me fui a costa rica tenía clarísimo que quería trabajar con biología tropical y allí fue que empecé a trabajar con la organización conservación osa en la península de osa y descubrí una pasión secreta hasta ese momento y que sigue muy fuerte a día de hoy que era el conocer más no sobre los anfibios tropicales descubrí que me encantaba salir por las noches salir por las mañanas buscando estos pequeños animales y estos pequeños amigos estuve trabajando con la rana venenosa del golfo dulce filobates vitatus y es cierto no que estuve trabajando siguiendo esta rana durante muchos días muchas horas muchos meses para ver un poquito más sobre su ecología básica cuál es su nicho ecológico qué características definen lo que quieren y me encontré que también me interesaba muchísimo el comportamiento en sí de esta rana y ya lo empecé a conectar de uy pues me gusta en general no el comportamiento de los anfibios cómo hacen porque hacen cada técnica aquí viene hecho un vídeo de la rana venenosa del golfo dulce que si van algún día porosa espero que la vean porque es preciosa y fue por esto no que empecé decidí conectar seguir con esta aventura y hoy me encuentro empezando ya los estudios para ver cómo es el cuidado parental un comportamiento que tienen varios anfibios y ver cómo esto está conectado a las ecologías de las de las especies y lo conecto está enfocado sobre todo a las ranas de cristal pero bueno vamos a ir un poquito poco a poco no porque le hemos hablado de cuidado parental que lo voy a hacer con ranas de cristal pero vamos a ir por el principio qué es cuidado parental no bueno cuidado parental es todo cuidado que realizan los progenitores las madres los padres hacia las crías en mamíferos está muy presente nuestra propia especie no tiene cuidado parental no sé si alguno de ustedes son madres o padres quizás se sientan identificados en alguna de las cosas que digamos hoy por ejemplo en esta foto tenemos aquí no un koala que está cuidando de su cría seguro que muchos de ustedes han visto esas fotos no esos leones esos elefantes cuidando de la cría en aves este cuidado parental también es muy común todos habrán visto no esos nidos con las pequeñas crías y que están ahí pidiendo la comida y que es verdad que sin este cuidado por parte de de las madres y de los padres estas crías no no podrían sobrevivir quién les llevaría la comida no en insectos también se ha registrado mucho este cuidado parental y también en peces o sea no sé si conoce la película de nemo donde el padre marlin está buscando a su hijo nemo durante toda la película como vemos el cuidado parental está muy presente en la naturaleza hay diferentes estrategias dependiendo del grupo de animal que estemos hablando pero sí es cierto no que está muy presente este cuidado parental lleva unos grandes costes para los individuos que lo tienen que lo van a presentar no para sus madres y esas padres que se dediquen a sus crías si tiene sus dificultades creo que muchos estarán de acuerdo uno de ellos es el mayor riesgo de depredación porque ya van a estar mucho más expuestos frente a ese depredador no es como que se puedan ahora ocultar porque tienen no que dedicarse también a la cría y estar cuidándola por lo pues por lo tanto el tiempo de exposición va a ser mucho mayor va a ser un blanco más fácil también hay una pérdida de oportunidades de apareamiento porque ahora hay que dedicarle ese tiempo no a esa cría y también en ese tiempo vamos a ver que hay un menor tiempo de cuidado para el menor tiempo para el cuidado personal alguno de ustedes habrán visto que ahora que tienen niñas niños es mucho más difícil no encontrar tiempo para ir al gimnasio ahora hay que recoger a los niños de la escuela llevarlos al dentista pues en algunas especies es cierto no que estos costes son altísimos de hecho en una especie de pulpo aquí en esta foto vemos una hembra de pulpo que está dentro de una cueva cuidando de estas crías que están colgando del techo son como pequeñas burbujitas no hay todo eso son huevos de pulpo pues esta hembra va a estar cuidando de estas crías 24 horas hasta que salgan sin comer sin moverse del sitio todo para evitar que los huevos sean depredados o que sean infectados por algún patógeno incluso ella se encarga de sacarlos de la cueva y que salgan cuál es el coste de este cuidado para esta especie es que incluso la hembra después llega a fallecer o sea como vemos realmente el cuidado parental tiene costes muy altos pero porque se sigue llevando a cabo la naturaleza y porque tenemos no cuidado parental bueno los beneficios también son muy grandes el primero no es la supervivencia de nuestras crías sin este cuidado su supervivencia sería muy muy baja o quizá nula y bueno ya en misión general no al final cuidamos de nuestras crías para la supervivencia de la especie en anfibios también existe el cuidado parental de hecho es uno de los grupos con mayor diversidad de especies de estrategias parentales y de hecho vamos a ver que dependiendo de la especie que van a desarrollar machos hembras o incluso ambos como ya he dicho dependiendo de la especie también encontramos muchos no diferentes estrategias por ejemplo podemos ver como algunos algunas especies lo que van a hacer es construir un buen nido para proteger a sus crías la rana túncaro que le habrán visto allá en costa rica lo que crea es un nido de espuma batiendo sus patitas traseras otras especies lo que hacen es un nido que le escavan en la tierra otro tipo de otra estrategia sería cuidar ya de los huevos hidratarlos manteniendo los limpios protegiendo los de depredadores esta estrategia son las que vamos a ver hoy el cuidado ya de los huevos que vemos aquí por ejemplo una rana de cristal y el inomatracium valerioi cuidando de sus huevos otra estrategia no es el cargar con estos huevos dentro de la piel o incluso algunas especies lo pueden llevar aquí en la espalda aquí vemos como esta rana gastrótica cornuta tiene sus huevos aquí debajo de la piel otra estrategia sería que cuando ya la cría sale del huevo poder cargar y llevar estos estas crías a un sitio más seguro llevar estas crías aquí en la espalda como hace la rana venenosa del colpo dulce no sé no me digan que es preciosa entienden ahora no porque me enamoré de las ranas otra estrategia es ya que cuando la cría no haya salido del huevo es darle de comer de hecho la foto que ven aquí es una foto de Renito Meya imitator este de hecho es sacado de un vídeo de la BBC en el que le comenta David Atembro precioso donde se ve como el macho llama a la hembra para que la hembra vaya y le dé de comer a la cría vemos que aquí el renacuajo está aquí dentro y esto es un huevo infértil que la hembra ha producido para alimentar a su cría y bueno ya hemos visto ¿no? todo hemos hablado bastante de cuidado parental es como ya pero que conexión como han llegado ¿no? a hablar Claudia y usted para conectar estas dos cosas y hablar con la exhibición sobre esto bueno si hacemos un poquito de memoria vamos a ver que en la exhibición había un colgante con forma de rana este de aquí que vemos fue encontrado en la zona del Pacífico Sur y está datado del 700 al 1550 después de Cristo vemos que aquí una filigrana uy disculpen por mover el puntero aquí hay una filigrana que sale de la boca de la rana y parece un poco uno podría pensar que es una serpiente ¿verdad? cuando lo ve así la forma sinuosa la cabeza ¿verdad? pero si hacemos un poquito de más memoria la doctora Jennifer Stinowski nos comentaba como realmente puede que no se trate de una serpiente sino que lo más seguro es que sea una cosa totalmente diferente vemos aquí en el zoom mucho mejor como esta filigrana está dividida en celdas lo que podrían ser huevos y esta cabeza de aquí que diríamos que es la cabeza de la serpiente realmente parece mucho más la cabeza de un renacuajo vemos que tiene aquí en los extremos los dos ojitos y aquí la boca típica de renacuajo de esto será así ¿no? la doctora Jennifer Stinowski nos comentaba como es muy probable que sea una representación de una rana de cristal aquí con la foto al lado creo que se queda perfecto el ver como realmente lo puede estar representando las patas aplanadas del colgante pueden perfectamente asemejarse a las patas de una rana de cristal y aquí la filigrana con sus celdas perfectamente puede estar representando los huevos que está protegiendo este yelino matrachium valerioi esta ranita de cristal entonces vemos aquí ¿no? como incluso la representación ya tiene esa característica de las ranas de cristal que es su cuidado parental pero bueno vamos a seguir yendo poco a poco vamos a hablar de las ranas de cristal ya hemos visto que sí hay cuidado parental pero ¿qué son no? ¿qué son las ranas de cristal? bueno estas ranas pertenecen a la familia Centroelenidae comúnmente las vamos a llamar ranas de cristal y son características de los bosques del neotrópico es decir de los bosques de Centroamérica y de Sudamérica de hecho se cree que se originaron en Sudamérica y emigraron hacia Centroamérica tras el cierre del Istmo de Panamá hay más de 150 especies descritas 14 de ellas en Costa Rica y en este mapa podemos ver ¿no? que estas manchas verdes representan donde viven estas especies y cuando se sobrelapan donde viven vemos que es que hay más especies en esta zona muchas de estas especies solo viven en un área no es que vayan a vivir por todo el bosque del neotrópico como vemos aquí aquí tendríamos otra especie aquí tendríamos otra aquí otra y de hecho una de ellas digamos especies endémicas únicas que viven en una zona una de ellas es Yalinobatrachium dianae que fue descubierta hace no muchos años 2015 en Costa Rica bueno ¿cuál es el hábitat? ¿a qué están relacionadas? bueno ya hemos dicho ¿no? que son ranas que están afiliadas al bosque del neotrópico bosques lluviosos van a ser ranas que van a vivir en el dosel del bosque y su hábitat está asociado a quebradas y ríos de hecho precisamente ¿no? por esto pues una de sus mayores amenazas son la pérdida de hábitat por la deforestación y por la contaminación de las aguas de los ríos y bueno ¿y qué son? supongo que algunos de ustedes ya están diciendo bueno ¿pero por qué? porque ranas de cristal es que son muy frágiles las tocamos se rompen se caen del bosque se caen del árbol y se van a romper bueno no precisamente primero vamos a ver que las ranas de cristal en su dorso tienen un tono verde más oscuro más claro dependiendo de la especie diferentes tonalidades y aquí en la espalda va a tener de nuevo dependiendo de la especie diferentes patrones que van a asemejarse en este caso Ingelinovatrachium valerioi pueden asemejarse a sus huevos lo que va a confundir a los depredadores cierto de 1b se parece mucho incluso entonces puede que los confunda pero por debajo van a ver que son totalmente traslúcidas no nos dejan nada que puedan ocultar nos demuestran todo las pobrecitas es verdad que no pueden guardarnos ningún secreto podemos verle el corazón podemos verle los intestinos en el caso de las hembras vamos a ver unas fotos donde los podemos ver hasta los huevos así que no no nos pueden ocultar nada estas ranitas es por esto que se les llama ranas de cristal en este vídeo de hecho vamos a ver como aquí de hecho se ve el corazón latiendo a mi esto me parece asombroso la primera vez que estuve en Costa Rica y me encontré uno vamos a ver la verdad que alucina bastante con estas ranas con estas ranas y como es esto no de tienen huevos los cuidan como empieza todo bueno primero los machos muchos en muchas especies los machos son territoriales van a estar marcando su zona el macho va a estar cantando sobre la hoja o debajo de la hoja dependiendo de la especie y el macho va a estar cantando para atraer a la hembra para decir de aquí estoy yo mira que guapo soy vamos a tener huevos juntos pero claro a su vez este macho también está diciendo a otros machos cuidado yo estoy aquí esta es mi zona no vengas aquí vamos a ver un vídeo de un macho de Yeline Batra quien va a ir y hoy marcando su territorio uy disculpen un momentito como ven es un canto muy característico de hecho si pasan una vez de noche por alguna quebrada de Costa Rica he visto que también están haciendo giras con el museo las pueden escuchar cantando bueno y de hecho hay algunas veces en la que un macho entra ya en el territorio del otro hace caso omiso del canto decide entrar entonces ya estamos hablando de palabras mayores se nos ha metido un intruso en casa y hay que echarlo a la fuerza en el caso de espadarana prosoblepon los machos tienen un gancho aquí delante de las patas delanteras con el que se van a ayudar para echar no y forcejear para echar al macho de su territorio hemos estado estamos hablando aquí de lucha libre en palabras en palabras mayores aquí tenemos un macho de espadarana prosoblepon de hecho que ya está a punto de echar al intruso de su territorio y al otro que está intentando aguantar como puede pero bueno creo que tiene pocas oportunidades aquí tenemos de hecho un vídeo de cocranela granulosa por uno de nuestros compañeros Rabinuñez aquí podemos ver perfectamente el forcejeo entre dos machos como están peleando poco a poco a ver quién se queda con la zona para poder atraer a la hembra pero bueno como ya les he dicho estos machos estaban cantando para atraer a la hembra no a decir mira que guapo mira que fuerte y qué va a hacer la hembra las hembras van yendo van por el bosque escuchan un macho cantar y van a ir a por el primer macho que oigan que escuchen podría decir uno oye pero si un macho defiende su territorio ya es suficiente para decir puedo ser un buen padre sí pero no las hembras de granas de cristal también necesitan más razones para ver que son unos buenos padres dependiendo de la especie de nuevo quiero recargar esto se van no a fijar en unos rasgos u otros unas especies pueden fijarse en el sitio de reproducción en el territorio que está defendiendo el macho puede ser que les guste más este este menos que esté más alto otras especies se van a fijar en el físico del macho si el macho es más grandote les va a gustar más otras especies otras hembras van a decir pues a mí me gusta fijarme más en cómo canta si es un buen cantante y esto de hecho a veces suele estar relacionado con el físico pero también puede ser que sea la persistencia del macho cantando como decimos quien la sigue la consigue ¿no? y al final el macho que se queda cantando más noches va a tener más éxito pero en otras especies la hembra lo que se va a fijar es si este macho tiene ya otros huevos y está cuidando de otros huevos si la hembra vea que este macho tiene huevos va a decir vale es un buen papá es un buen padre puedo tener huevos con él porque me puedo fiar de que los va a cuidar bien aquí de hecho en esta foto no vemos perfectamente un macho de Yelinovatrachium valerioi sobre una rana sobre una hembra de la misma especie de valerioi y fíjense aquí como a la hembra no podemos verle los huevos a través de la piel de nuevo no nos ocultan nada y como es este cortejo cuando la hembra haya dicho bueno vale me gustas la hembra vemos que va a saltar aquí al territorio aquí vemos en esta imagen como el macho tiene su saco bucal porque está cantando la hembra va a estar aquí en la zona van a tener un pequeño cortejito en el territorio y ya el macho se va a colocar sobre la rana en esta posición que es lo que conocemos como amplexo y van a colocar los huevos en este vídeo vamos a ver un pequeño salto de la rana de un macho espadarana pro soblepo bastante rápido bastante rápido el macho no se lo ha pensado mucho y bueno salto del tigre no pues salto de la rana y bueno vamos a ver como aquí colocan en cocranela granulosa los huevos vamos a ver que la hembra va a estar aquí ven como está colocando los huevos los está depositando y el macho encima de la hembra los va a estar fertilizando y a su vez ven con las patitas que está moviendo los huevos para colocarlos en una masa sobre la hoja entonces así van a estar hasta colocar todos sus huevos bueno hemos visto que estos huevos los colocan sobre hojas verdad sobre la vegetación bueno pues esta vegetación va a estar colgando sobre quebradas sobre ríos por eso se acuerdan que habíamos dicho que su hábitat está relacionado a las quebradas y a los ríos esta imagen representa perfectamente un hábitat clásico ¿no? de rana de cristal y aquí ven marcado de hecho como una de nuestras compañeras en Ecuador tiene marcado una puesta que llamamos una masa de huevos de rana de cristal puesta aquí colgando dependiendo de la especie vamos a ver que van a tener esta puesta de huevos debajo de la hoja o sobre la hoja aquí vemos yalinovatrachium colimbifilum que tiene sus huevos debajo de la hoja y aquí en espadana prosoblepom vemos perfectamente estas crías que están a puntito ya de salir del huevo y lo que van a hacer es que las crías cuando salen del huevo caen sobre este río caen sobre este agua y ahí van a quedarse en el río van a estar alimentándose hasta que ya salgan y hayan hecho su metamorfosis y puedan salir y unirse al resto de adultos en el bosque bueno pues ya hemos hablado un poquito de la ecología de la historia natural de las ranas de cristal ya las conocemos un poco más ya somos amigos nos cae muy bien pero ahora vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar hoy del cuidado parental de estas ranas de hecho hasta hace poco hasta hace unos años se pensaba que el cuidado parental en ranas de cristal era muy raro era raro era raro de ver son en algunos géneros y que de hecho esta lo llevaba a cabo solamente el macho esto van a ver que ha cambiado mucho porque además se pensaba que el principal cuidado era la hidratación de estos huevos que estamos hablando cuando decimos de hidratación de los huevos bueno el macho en esta foto que tenemos aquí el macho va a absorber agua a través de la piel y este agua la va a sacarnos y la va a depositar sobre sus huevos para mantenerlos hidratados para que no se sequen que puedan aguantar hasta que tengan que salir vamos a ver aquí un macho de hecho quiero comentarles varias anécdotas con este cuidado que se han visto que parecen súper bonitas y que además nos hacen ver como este cuidado de hidratación de los huevos no es tan simple como parece y son los machos son mucho más detallistas de lo que de lo que se pensaba se registró uno aquí un macho de yalinovatrachium colimbifilum lo vemos sobre una puesta de otra especie que no es la suya y aquí él se está cargando de agua está absorbiendo el agua de otra puesta se está aprovechando y aquí lo vemos ya lleno y lo usó para sus propios huevos para que vean cómo son capaces de usar los recursos que tienen a su alrededor al final los padres siempre hacen lo que pueden por sus crías otra anécdota que quería mostrarles que hay otro comportamiento que también se vio que también me parece bellísimo fue se vio un macho de yalinovatrachium que tenía su masita de huevos bien puesta en su territorio todos sus huevitos y uno de ellos cayó varias hojas más abajo uno piensa son ranas cómo se va a dar cuenta de eso por qué le va a importar un huevo solitario es una rana pues sí las ranas son mucho más así que les importa sus crías como estamos viendo este macho de yalinovatrachium flashmani contra todo pronóstico de lo que alguien podría pensar bajó hasta esa hoja como vemos aquí y se quedó cuidando de este huevo solitario lo vemos aquí lo vemos hidratándolo se quedó cuidando de todas sus crías pero además de este huevo solitario hasta que salió hasta que la cría salió del huevo bueno ya hemos visto ya les había comentado que de hecho lo que se decía que el nivel de cuidado que tenían los machos era principalmente hidratación y por ejemplo con yalinovatrachium colimbifilum se pensaba que era principalmente ese y durante la noche pues bien también hace no muchos años como vemos estamos hablando de 2017 se vieron machos de esta especie de colimbifilum durmiendo por las mañanas cerca de sus huevos no los abandonaban realmente estaban allí durmiendo cerca entonces podíamos decir que ya están vigilando y protegiendo esos huevos se quedan cerca para ver que todo va bien de hecho con yalinovatrachium flismani se pensaba lo mismo con otra especie de ranas de cristal que solo se encargaba de hidratar los huevos durante la noche y que por la mañana no se le importaba otra le importaban otras cosas entonces aquí vemos un macho que de hecho se vio cuidando de estos huevos por la mañana durmiendo cerca de ellos y no solo eso también se le vio hidratando los huevos a las 9 y media de la mañana entonces podemos ver que ya hay un cuidado mucho más intensificado que no solo por las noches hidratarlos sino ya los vemos por la mañana una de las especies que tiene un cuidado parental ya a un nivel intenso y de largo proceso hasta que las crías salen del huevo es la especie yalinovatrachium valerioi que de hecho la pueden encontrar en Costa Rica esta especie el macho va a estar allí 24 horas 7 días a la semana hasta que las crías salgan y ya no es solo hidratarlos ya no es solo protegerlos van a ver aquí que un depredador muy común de los huevos de las ranas de cristal va a intentar estar depredando estos huevos vemos que la avispa es enorme es prácticamente igual del mismo tamaño que el macho del macho de esta rana de cristal y que va a hacer el macho se va a quedar ahí va a dejar que la avispa lo deprede simplemente va a intentar a ver si lo que se confunde la avispa con él y con los huevos vemos que no vamos a estar viendo el macho que las va a defender a capa y espada vemos que ya el macho está golpeando está dando patadas le podemos llamar de hecho rana karateka vemos con Yali novatrach y un valerioi esas crías están más que cuidadas las hembras pueden estar tranquilas porque sí el papá está ya bien dedicado bueno otra otro cuidado que se ha visto que se ha visto de hecho recientemente ven aquí que está sacado de una publicación de 2021 fue el cuidado aloparental dentro de machos que entendemos con cuidado aparental que es esta palabra que le estoy aquí hablando bueno es cuando cuidan de crías que no son suyas es como pues adoptar esas crías bueno pues en este estudio lo que estuvieron viendo es que el experimento que realizaron es que con machos de Peristicta Peristicta y Chirripoy les colocaban puestas masas de huevos que no son suyas y entonces vieron que si el macho por ejemplo un macho de Yali novatrachium y Chirripoy no estaba cuidando de huevos el macho le daba igual estos nuevos huevos no le importaban simplemente hacía su vida normal pero estos de aquí si tenían ya sus propias puestas si que adoptaban y se ponían se quedaban cuidando de estas nuevas puestas que vemos en estas fotos que fueron introducidas recortando la hoja y colocándose aquí colocándolas aquí y si que se encargaban de cuidarlas ya hemos dicho si tenían puestas propias esto no pues hay muchas hipótesis de que porque puede deberse que les beneficia porque claro podrían decir de bueno pues el macho se va las abandona pero claro si las abandona porque no quiere cuidar de estas puestas entonces también estaría descuidando sus propios huevos y los estaría abandonando cosa que para él es un gran coste si no los cuida y también puede ser que al final acabe atrayendo a otros depredadores a sus propios huevos porque está cerca de la misma zona así que puede que sea que realmente el coste puesto que este puesto que el macho ya está cuidando de estos dos huevos el coste realmente de cuidar huevos que no son suyos que están al lado no le supone ningún esfuerzo y quizá incluso consiga atraer más a una hembra diciendo mira tengo más huevos soy mejor papá pero como ya he dicho aún hay muchas hipótesis y mucho que descubrir sobre este tipo de cuidado sobre el cuidado aloparental en anfibios y en ranas de cristal concretamente y bueno hemos hablado mucho de machos si vale los machos tienen un cuidado estupendo no se encargan lleno de hidratar de cuidar algunos los defienden golpeando y sacando a sus depredadores adoptan wow los machos son increíbles y las hembras que las hembras no no cuidan no hay cuidado maternal en ranas de cristal de hecho hasta hace poco se pensaba que no había hasta hace unos años se pensaba que las ranas de cristal no presentaban cuidado maternal y fue de hecho en 2015 2016 que la especie Icacoguitairona de Colombia esta especie que vemos aquí en la imagen se registró el primer cuidado maternal en ranas de cristal se vio que sí que sí que existe y que se ha pasado por alto durante todos estos años en los que se ha registrado historia natural de las ranas de cristal este cuidado se va a hacer la hidratación de estos huevos y desde que se vio en Icacoguitairona se ha hecho una revisión en muchas especies se salió al campo y se ha visto que hay cuidado maternal en muchas más especies que se había dicho que no que no hay cuidado ningún cuidado parental y que las hembras obviamente pues tampoco cuidaban vemos aquí otra especie ecocranela granulosa que la hembra aquí vemos en la imagen está cargada de agua y va a estar hidratando estos huevos o sea este comportamiento sí que existe de hecho suele ser durante las primeras horas tras la puesta de huevos una vez que han colocado los huevos en la hoja con el macho las hembras van a estar hidratándolos de hecho este vídeo es justamente la continuación del vídeo que hemos visto anteriormente que estaban la hembra y el macho colocando los huevos y pueden alguno pensar de bueno pero es que es un cuidado muy cortito las hembras solo están unas horas cuidando estas crías mientras que el macho hemos visto que pasa días y días cómo va a ser este cuidado importante realmente parece que no sí que lo es se realizaron experimentos en los que con estas especies se quitaba la hembra y se veía cómo afectaba esto a los huevos y a las crías pues se veía que estas crías que no habían tenido ese cuidado maternal tenían una mayor depredación se secaban mucho antes y que además se infectaban por hongos con una probabilidad mucho más alta de mortalidad comparada con los huevos que habían tenido ese cuidado maternal durante esas horas que como ya he dicho es durante las primeras 24 en las primeras 24 horas un par de horitas y bueno ya de hecho con Inca Coguita se vio que este comportamiento maternal no es solamente un par de horas sino ya es también a largo plazo o sea ya estamos viendo un cuidado como parecido el que habíamos visto en Machos del que comentábamos aquí vemos la hembra hidratando como en la foto anterior Ica Coguita hidratando sus huevos por la mañana también se ve a la hembra de Ica Coguita cuidando e hidratando de sus huevos de hecho si alguna mañana no se encontraba Ica Coguita a la hembra cuidando de sus huevos no quiere decir que los haya abandonado y por la noche no vaya a volver o sea sí que tienen dedicación a sus crías en esta siguiente foto de hecho vemos una hembrana ya con sus también hidratando sus huevos y empezando ya a crear sus próximos huevos inmaduros estas hembras Ica Coguita Irona se queda cuidando de sus huevos hasta que están prácticamente listos para salir y caer al agua entonces hemos visto que en un par de años la situación ha cambiado muchísimo la historia natural de las ranas de cristal se está revolucionando se está revolucionando y como para mostrarles el ejemplo más claro y más cercano les he colocado aquí una tabla de las ranas de cristal que encontramos en Costa Rica tenemos cocranela acnemos cocranela granulosa espadarana prosoblepon el género yalinovatrachium sacatamia y teratoila y esta información que encuentran en esta columna de aquí está sacada del libro anfibios de Costa Rica la guía de Tuan Linders que para mí la verdad que fue mi biblia cuando salía y vivía allí en Costa Rica es con lo que aprendí un montón de cosas y toda esta información de la historia natural de su cuidado está sacada de ahí pues bien desde que se publicó esta guía han cambiado muchísimas cosas vemos que cocranela unemos se pensaba que no había hay en hembras cocranela granulosa también también en hembras de hecho hemos visto los vídeos la prueba espadarana prosoblepon de nuevo las hembras machos ya lo conocíamos lo que se pensaba que es lo único que había hasta ahora sacatamia albumaculata también las hembras sacatamia ilex se cree que sí que hay que hay comportamiento parental que hay comportamiento maternal pero es cierto que no no se ha registrado todavía pero puesto que sus especies hermanas también lo presentan tendría mucho sentido que también sacatamia ilex lo presentase pero bueno es cierto que de esta especie tristemente se sabe muy poquito así que pues si alguno de ustedes sale al campo y lo ve tomen foto y tomen video de teratoila pulverata también se ha registrado comportamiento maternal y de teratoila espinosa también con esto lo que les quiero mostrar es la importancia de que compartamos toda esta información de que no por hecho la historia natural que no es que pues un señor fue hace no 50-60 años estuvo unas horas en el bosque y dijo esto es así no no tenemos que dar las cosas por sentado ustedes seguro que han estado alguna vez en el bosque y han visto cosas que creen que con lo que leen en el libro no concuerda entonces es la importancia compartamos toda esta información de este tipo de charlas de que hablemos entre nosotros y podamos no descubrir un poco más de estas especies porque al fin y al cabo no podemos proteger lo que no entendemos ¿verdad? y bueno ¿y por qué? ¿qué está haciendo mi equipo? ¿cuál es nuestro objetivo de todo esto? bueno nosotros vamos a estar trabajando con tres especies Yelino Batrachium valerioi en Costa Rica Teratoila espinosa en Ecuador y Cacogui Tairona en Colombia como vemos tienen diferentes grados de cuidado parental como ya hemos dicho diferentes estrategias y lo realiza el macho o la hembra dependiendo de la especie entonces la verdad que mi equipo y yo estamos muy interesados en ver como estas diferentes estrategias van a definir su ecología como van a definir su uso del espacio como se mueven a través del bosque si influye rango de acción como se comunican entre ellas y también si este cuidado parental si estas diferentes estrategias están ligadas también a diferentes comportamientos que ellas puedan presentar entonces vemos ¿no? que al final si podemos entender mejor estas estrategias parentales y su porqué vamos a entender muchísimo mejor a las especies en general bueno y así un poquito cerrando quería ver que se queden a casa con los puntos clave que hemos visto hoy que es bueno las anas de cristal que habitan en los bosques del neotrópico en Costa Rica tienen bastantes las pueden ver en cualquier momento en uno de estos bosques son preciosas salgan con cuidado con esto del coronavirus de la pandemia cuídense su hábitat está ligado a quebradas y ríos los huevos los van a estar depositando sobre la vegetación si tienen suerte quizá en una de estas giras del museo puedan ver estas puestas de huevos colgando si han registrado cuidado parental en machos y hembras en diferentes especies y con diferente intensidad de nuevo ¿no? que hemos visto dependiendo de la especie este cuidado parental es vital para la supervivencia de estas crías y bueno ya de nuevo recalcarles que hay todo un mundo por descubrir que la naturaleza está en constante cambio y vemos que se descubren cosas nuevas cada día ustedes tienen la suerte de vivir en un país maravilloso que tiene una biodiversidad tremenda así que salgan descubran también tienen unos investigadores asombrosos así que compartan cosas y así vamos a proteger mejor de nuestras ranas bueno quería acabar agradeciendo a mi equipo la verdad de la Universidad de Berna y a mi equipo de las ranas de cristal que está formado por mi supervisora la doctora Rinkler la postdoc la doctora Anilet Valencia mi compañera de doctorado Francesca Angiolani y yo si tienen cualquier cosa si quieren estar en contacto con nosotros bueno pueden ver en este enlace de aquí van a ver que se actualiza constantemente no solo noticias del equipo del nuestro que es el más chulo no solo de este equipo sino ya de todo el equipo que tenemos aquí de nuestro Instituto de Ecología y Evolución si tienen cualquier pregunta si tras esta presentación ven que quieren preguntarme cualquier cosa o comunicarme lo que sea aquí tienen mi correo o incluso también por las redes sociales como ya les he dicho nosotras tres vamos a estar aquí bastante por Costa Rica de hecho llegamos ya en septiembre por fin y empezamos nuestro primer año de campo y bueno ya un agradecimiento especial a Jaime Culebras y Rabi Núñez por sus fotos y vídeos ha sido una ayuda espectacular y por supuesto al equipo del museo y a todos ustedes por estar hoy ¿no? en esta charla y ver esto después de trabajar muchas gracias muchísimas gracias Marina por esta conferencia tan bonita tan clara y con contenidos tan interesantes sobre las ranas de cristal de verdad creo que todos la hemos disfrutado muchísimo tenemos varias personas que quieren hacerte unas preguntas y otras por por Facebook voy a darle la la palabra a Federico Bolaños quien levantó la mano primero y ahí voy a ir este rotando entre preguntas de Zoom y de Facebook adelante Federico gracias Claudia y muchísimas gracias Marina que bonita conferencia realmente realmente yo yo quería que que nos ampliara un poquito y y y hago la pregunta porque yo si tengo la respuesta pero 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 para que le amplíe al público digamos porque no sé siento que la introducción al principio eh nos dio un poquito entender de que cuido puede significar esconderse y y cuando yo cuando yo digo cuando yo me pongo a pensar en en ramas de vidrio y en 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 y a lino o sea que en valerio hoy uy yo sé que están de noche y nosotros no las vemos bien pero 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 realmente no se esconden siguen cantando siguen tratando de atraer otra pareja para poner más huevos y y definitivamente cantar es el riesgo más importante que tiene una rana o sea y y y y y y muy fácil verlo porque si uno va a colecciones en museos ay, casi todos son machos más bien para nosotros es raro ver una hembra, ¿verdad? y yo quería que ampliara un poco esta información y la pregunta me surgió o el comentario me surgió para que lo ampliara cuando habló del pulpo, ¿verdad? porque uno sí puede imaginarse al pulpo y a la pulpa escondidos en un lugar difícil de ser encontrados claro, si encuentran esos huevos se los van a comer todos y también al pulpo o a la pulpa pero eventualmente yo quisiera que amplíe un poquito esto porque creo que es importante para que el público tenga más claridad de los riesgos que cuidar, cantar, significan y creo que en ranas el principal problema para los machos es cantar gracias bueno, muchísimas gracias Federico un placer y sí, es verdad que no que es cierto de totalmente la razón vemos que este juego perfectamente de coste-beneficio del cuidado parental es muy clave dependiendo del grupo de animales que estemos hablando vemos que claro, este riesgo de exponerse por parte de las ranas son un objetivo más claro pero es cierto para ellos el beneficio es van a atraer más hembras es mucho más alto que si no se exponen si una rana no canta no van a atraer a ninguna hembra si no está ahí cuidando de sus huevos entonces al final esas crías van a morir entonces cuando les comentaba sobre este coste del riesgo de depredación es porque son un blanco más claro y pues claro si hay un macho individual aquí no hablando de ranas en otros por ejemplo si hay un evento de depredación pues se puede ir se puede ir y intentar escapar de ese depredador pero el macho puede ser que diga me quedo y defiendo a mis ranas como hemos visto y el innovatraco en Valeria hoy que se queda defendiendo en esta hoja a sus ranas entonces esto va a ser un juego pues como vemos hay coste-beneficio pero para las ranas el beneficio de estar allí mostrándose es mucho más mayor que el que se esconde porque si no pues eso no podrían no podrían reproducirse no sé si con esto contesta su pregunta Federico gracias no yo creo que no era una pregunta era para que ampliara la información nada más y por supuesto la amplió yo sí me quiero despedir de todos muchas gracias Claudia y Marina porque realmente tengo varios días de estar dándole muy duro a mi revisión de exámenes y entonces les digo hasta luego hasta luego buenas noches aunque todavía no me voy a dormir voy a tomar un chavo gracias por acompañarnos Federico muchas gracias con gusto ok bueno continuamos voy a hacer una pregunta de Facebook y después le doy la palabra a Rafael que está en Zoom bueno en Facebook tenemos muchísimos saludos desde todas partes incluyendo Italia también el territorio indígena Malecu en la zona norte de Costa Rica ya Beatriz Hernández nos había preguntado cuántas especies de ranas de cristal tenemos en Costa Rica y la pregunta ya estaba respondida la otra pregunta que nos hace Martín González es cuánto tiempo tardan en eclosionar pues cuánto tiempo tardan en eclosionar es verdad que depende mucho de la especie pueden ser unos días entonces vamos a ver que dependiendo de la especie van a tardar más menos eso es cierto que es depende pero son sí son varios días en los que ya tardan en eclosionar y cuando estas crías han caído al río van a tardar ya más meses en que ya se convierta esta cría en adulto y suba al 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 docel del bosque a unirse con el resto de ranas de cristal muchas gracias Marina ahora le damos la palabra a Rafael Solano que tiene la mano levantada Rafael adelante gracias muy buenas noches bueno básicamente son dos preguntas la primera es si todas las ranas de cristal de los géneros que tenemos en Costa Rica son exclusivas digamos de zonas donde hay ríos o sea si hay alguna especie de estos géneros que puede vivir en lugares donde no necesariamente hay un río y la otra y la otra es sobre qué relación tienen por ejemplo el género y al univacterium perdón y al inovatracium que tiene huesos blancos y los otros cuatro géneros que tienen huesos verdes que por qué esto y qué relación digamos como en el medio ambiente que que se rodean o si tiene alguna otra funcionalidad muchas gracias Marina y muchas gracias por su capacitación muy interesante muy bonita bueno muchas gracias a usted por estar en esta presentación y por sus preguntas con respecto a lo de los ríos si no me equivoco la verdad que diría que sí que toda la especie de Costa Rica están asociadas a ríos y más que nada porque es ese proceso vital en el desarrollo de las crías y además así están evitando depredadores por eso también es de la estrategia de las ranas de cristal de colocar los huevos en el dosel y no pues por ejemplo en la tierra donde pueden estar mucho más a la vista y al alcance de otros depredadores es cierto que por ejemplo con Valerio se ha visto que no tiene que ser un bosque primario un bosque muy frondoso muy verde se ha visto veces que también es una zona que es también más de pasto que con vegetación que ha tenido un poco de deforestación cerca pero que tiene suficiente vegetación para poder poner sus puestas y con respecto a los huevos la verdad que lo lamento muchísimo es cierto que con eso no puedo responder la verdad que es una pregunta que se me ha quedado de uy pues sí que es muy interesante Marina más bien son los huesos sí el color del hueso sí con lo de los huesos lo cierto es que es verdad que no ahí no podría responderle porque no es verdad en ese campo pero sí que voy a voy a anotarlo le voy a ver y le voy a contestar si luego me puede dejar por zoom su contacto su correo porque se me ha quedado y lo voy a buscar muy bien gracias gracias por las preguntas muchas gracias Rafael por la consulta y usted nos ha acompañado en todas las conferencias entonces gracias también por eso una pregunta de Manuel Castrillo que nos está viendo por Facebook ¿cuál está siendo la afectación en las ranas de cristal por el cambio climático? bueno pues como vemos el cambio climático al final está haciendo que muchos hábitats están desapareciendo es cierto que mi conocimiento en este tema de nuevo me temo que es muy limitado porque no es no es mi ámbito la verdad que lo siento muchísimo pero si es cierto no que vemos que al final estos si estos hábitats estos bosques por ejemplo bosques nublados que conocemos tanto en el neotrópico desaparecen que allí tenemos mucho endemismo muchas ranas que solo viven en esta zona si desaparecen pues al final estas ranas van a acabar desapareciendo entonces es es un riesgo que al final vamos a estar teniendo antes o después y por supuesto creo que ustedes también están viendo como el clima cambia rapidísimo de repente las estaciones que llueven ya no llueve tanto y ellas necesitan las ranas de cristal necesitan que estos ríos estén cargados de agua de hecho mi equipo vamos ahora en septiembre octubre y noviembre porque es el pico de reproducción y cuando van a estar colocando todos estos huevos y esperamos encontrar todo lo posible si ahora de repente empieza a cambiar con todo este cambio climático vemos que pues de repente allí hay una época seca en estos meses ahora un montón de inundaciones me estaban contando en Europa también tenemos unas inundaciones en verano que no son normales entonces ya va a empezar a cambiar todo este sistema de reproducción porque entonces ya el pico no va a ser este los ríos no van a crecer lo que ellas necesitan entonces al final el cambio climático les va a afectar de una forma general bastante que nos va a trastocar supongo que a todos nuestro comportamiento muchas gracias Marina Gerald Brenner de aquí de Zoom nos bueno dice hola Marina muchas gracias por tu aporte a los trópicos una consulta nos podrías ampliar sobre el tema de alimentación de los cuidadores mientras están trabajando entre comillas pues sí de hecho bueno es uno de los riesgos siempre de estar haciendo el cuidado muchísimas gracias por la pregunta y es algo que de hecho queremos ver queremos ver con esas tres especies que vamos a estar trabajando se pueden ir cómo se van porque ya hemos visto por ejemplo Valerio y Alenovatrakin se queda 24 horas todos los días entonces es cierto que quiero ver cómo le va a afectar cuando se va a ir a comer cómo va a poder hacer y si esto tiene o lo que ya hablamos entonces de cuando decía el coste del cuidado personal no es solo eso pues de ir al gimnasio sino también de uno alimentarse y de poder estar saber que está lleno de energía entonces queremos ver eso es lo que vamos a intentar ver estos años de pues ir midiendo las ranas conforme más puestas si van a realmente perder un poco de energía se van a quedar quedando más delgadas van a perder peso qué va a estar pasando y es un coste del cuidado parental pero es cierto que es algo que queremos ver así que a lo mejor en unos años le puedo contestar perfectamente ya esta pregunta y nos veremos pronto gracias Marina nos pregunta Cacique Malecu desde el territorio indígena Malecu si la rana de cristal se puede localizar en agua estancada que yo sé pues esa pregunta la verdad no sé si mi compañera Ani en el LED Valencia nos podría ayudar pero hasta lo que yo sé necesitan corriente la hemos visto en ríos no sé si Ani si aquí tienes algún aporte hola buenos días a todos buenas noches a todos agua estancada te refieres a pozas o o algo por el estilo hemos encontrado sí en Brasil algunas especies de ranas de cristal en áreas inundables entonces durante la época lluviosa las barcias que llaman allá se inundan incrementa el nivel de los ríos y esto hace con que estas barcias inunden ciertas áreas y en estas ciertas áreas hemos encontrado ranas de cristal pero la cuestión es que estas aguas no se quedan totalmente paradas entonces ellas continúan corriendo un poquito el flujo de agua contenido corriendo entonces por más de que sea una área inundable el flujo del agua continúa siendo constante entonces no no hemos encontrado ranas de cristal en lugares donde sea agua solamente acumulada como grandes pozas no no la hemos encontrado todavía hay reportes de que esto pueda estar pasando pero son anecdóticos y la verdad la gran mayoría de los estudios que se han realizado y de las poblaciones que hemos encontrado ha sido cerca de riachos quebradas o lugares inundables donde el curso del agua el flujo del agua continúa siendo mínimo pero continúa siendo bastante muchas gracias a ambas por las respuestas ok continúo con comentarios y preguntas bueno Bárbara Franz nos dice sumamente interesante y bien explicado y documentado muchas gracias Marina Catalina también dice muchas gracias muy amena y motivadora seguir aprendiendo Antony dice una linda charla muchas gracias por toda la información una consulta mencionaron que el museo realiza giras esos datos de inscripción y demás los publican en la página principal sí Antony hay que estar atento a las redes sociales donde publicamos siempre nuestras actividades relacionadas con todas las exhibiciones llevamos a cabo una gira urbana en el marco de esta exhibición en mis áreas de la lluvia en julio y bueno hay que estar atentos para ver una próxima actividad muchas gracias por el interés Marc Leiva nos pregunta bueno buenas noches primero felicitar a Marina por su presentación excelente interesante y Marc pregunta ¿se ha observado algún comportamiento de cuidado parental frente a depredadores de mayor tamaño como por ejemplo ante serpientes y si al depositar las masas de huevos sobre las de las hojas les da alguna ventaja porque considero que de esta forma quedan más expuestos que si estuvieran en el endés de la hoja pues muchas gracias Marc por las preguntas es cierto que se quiere ver se ha visto en diferentes especies cuáles cómo cuánto puede aguantar el macho hasta que decide abandonar a sus puestas cuál es ese grado de intensidad de hecho hay una publicación de Buchenhuber donde se ve con Valerio hoy que tras una depredación tras unas pocas depredaciones el macho decidía que era hora de irse porque a lo mejor no compensaba cuidar de los huevos que quedaban pero bueno pues estos han sido observaciones entonces si hay experimentos en los que se intentan ver hasta qué punto van a aguantar y qué grados de depredación van a aguantar estos estos machos con el tema de las serpientes si es cierto no pues que arriba en las hojas y pues consiguen evitar mucha más depredación de serpientes que estén terrestres pero en cuestión a lo del embés y sobre la hoja si eso juega un papel la verdad es que no sabría decirle no estoy segura de si eso podría jugar algún papel no sé por ejemplo si mi compañera ni podría saber pero no sé hasta qué punto realmente eso podría tener una diferencia en vez y sobre la hoja como Marina estaba diciendo el que las ranas de cristal sean arbóreas eso le confiere una ventaja en la tasa de predación por algunos invertebrados como pueden ser hormigas avispas o inclusive serpientes en relación a la defensa de predación hemos encontrado que las ranas pueden hacer frente a cierto tipo de predadores entonces a serpientes no de hecho las serpientes son bastante voraces y pueden comerse tanto los las puestas de huevos como los machos entonces frente a serpientes ellas no hacen grandes esfuerzos de cuidar sus huevos pero si hemos visto que como Marina estaba diciendo que ellas pueden repeler algunos insectos como pueden ser avispas algunas hormigas grillos de tamaño un poco menor y toda esta cuestión en relación si hay alguna diferencia por colocar los huevos en el as o en el embés de la hoja y hemos evaluado y está más relacionada a la deshidratación no tanto a la predación porque los predadores de hecho pueden encontrarlo tanto en el as como en el embés pero en cuanto a la deshidratación si hay una diferencia bastante importante cuando y en algunas otras especies de ranas de cristal inclusive otros anuros las puestas son dejadas en el as de la hoja la tasa de evaporación de deshidratación es un poco mayor que cuando los colocan en el embés entonces en ese sentido si hay cierto si hay cierta ventaja que los huevos sean colocados en el embés de las hojas Muchas gracias a mí y Marina ok continúo con comentarios y preguntas Andrés Rojas dice muy bonita la charla la marina ¿sabes si hay variación entre la preferencia de las hembras de diferentes especies de y alineobactrachium sobre la inversión en cuidado en canto y en tamaño del macho o sea si es posible que para algunas especies sea más importante el cuidado y para otras el canto Sí de hecho bueno lo primero queremos ver este año con yalinobactrachium con Valerio hoy en Costa Rica es lo que queremos hacer en estos meses es ver cómo estas hembras eligen a estos machos porque hemos visto que hay especies de yalinobactrachium que prefieren cuando el macho está cantando o cuando el macho tiene otras puestas de huevos entonces a lo mejor en el caso de Valerio hoy también es así la verdad es que hasta ahora con Valerio por ejemplo pues no se sabe cómo las eligen porque se ha visto que muchos machos tienen más huevos menos pero al final todos tienen éxito pero sí es cierto en el que vemos que totalmente depende de la especie este tipo de elección de la hembra por el macho puede ser el cuidado que el macho tenga puestas que no el canto ya no solo el tipo de canto que es algo que también vamos a estar viendo con las especies que vamos a trabajar sí hay diferencias en el canto entre machos pero también con lo del canto quería decirles de nuevo que es la persistencia también del canto lo que había dicho antes Federico al comienzo de las preguntas la importancia de que el macho esté ahí cantando y siendo persistente para llamar a esa hembra pero es cierto pues que esto dependiendo de la especie la elección de la hembra va a ser totalmente diferente es súper súper variada en todo este rango ok muchas gracias Marina bueno en Facebook todas las personas que habían hecho preguntas agradecen y están muy felices con las respuestas y de hecho nos dice Cacique Maleku que está en un territorio indígena Maleku que bueno que las ranas son sus favoritas y que de hecho estos días estuvo observando ranas de cristal y que la felicita por la charla que he dicho muchas gracias que las disfrute que me da mucho envidio ahora ok tenemos unas tres preguntas más aquí en Zoom antes de cerrar Alexander bueno dice que primero comentar que la manera de explicar el tema fue perfecta y que disfrutó mucho la charla su pregunta es son dos preguntas cómo es la alimentación de los renacuajos varía según los géneros y prefieren aguas que fluyen rápido o lento para depositar los huevos pues de nuevo la verdad que muchas veces mi respuesta se repite pero es que es cierto quizá sea porque también lo que hablamos es un grupo muy amplio y el grupo de ranas de cristal estamos hablando de especies ya no solo de un género y no solo dentro de Costa Rica sino que habitan por todos los bosques que hemos visto de Latinoamérica de Centroamérica y Sudamérica entonces depende totalmente de la especie esto de que hay ranas que prefieren hay especies que prefieren un flujo más rápido en los ríos y hay otras que no que prefieren aguas mucho más calmadas entonces luego el tema de los renacuajos se alimentan de detritos dentro de sustancias pequeñitas dentro del río hasta que consigue crecer detritos son eso pues sustancias muy chiquititas que pueden encontrar allí y sí es cierto que lo del flujo pues es súper variado disculpen por repetir la respuesta pero es que es cierto como es un grupo tan grande vamos a ver una diversidad lo pueden ver de hecho en Costa Rica perfectamente dependiendo del río al que vayan van a ver una especie u otra y qué mejor que verlo que una experiencia en campo gracias Marina otra pregunta de Javi aquí en Zoom que nos saludas de Moravia dice que vive en una zona bastante húmeda hay un río cercano pero está como a 500 metros de mi casa y aún así a mi casa llegan bastantes ranitas de cristal e incluso las tenemos que sacar esto quiere decir que las ranitas pueden llegar a desplazarse toda esa distancia todos esos 500 metros pues de hecho con respecto bueno muchísimas gracias por la pregunta y eso me acaba de interesar bastante porque de hecho lo que quiero trabajar yo sobre todo es cómo se mueven las ranas de cristal cuál es su movimiento todavía de movimiento se sabe un poquito entonces de hasta cuánto cómo se mueven las ranas de cristal si saben llegar a casa en dendrobátidos en las ranas venenosas se conoce mucho más se conoce que pueden viajar distancias muy largas se han hecho muchos experimentos de los que se trasloca la rana y ve si puede volver a casa si reconoce su entorno y si puede orientarse y es algo pues que nosotros queremos ver queremos ver si realmente van a poder encontrarse que ya en un futuro hacer experimentos de ver diferentes distancias y pues ya que me dice lo de 500 metros la verdad que es un dato muy interesante estaremos en contacto porque si queremos ver realmente cómo pueden reconocer su entorno y si pueden realmente entender lo que pasa a su alrededor para entender cómo se mueven pero como ya le he dicho tristemente no le puedo contestar a su pregunta ahora y espero que en tres años muchas gracias un dato interesante de Javi entonces ok otra pregunta de Génesis Rodríguez dice una charla muy bonita muchas gracias por compartir la información tan valiosa me surge la duda acerca de cuántos metros sobre el suelo en los árboles se pueden ubicar estas ranas esto respecto a la facilidad del muestreo si pues cuando están cantando de hecho cuando muy buena pregunta muchas gracias la verdad que no la había comentado cuando cantan de hecho cuando vayan por la noche las pueden escuchar cantando desde lo alto esas van a ser muy difícil de ver si no están si a lo mejor simplemente están cantando en coro ya cuando bajan del dosel del bosque y bajan mucho más cerca es que quieran reproducirse y están teniendo o los vamos a ver ya con sus puestas de huevos esta altura pues puede ser de dos metros tres metros de hecho no sé si bueno en una de las fotos que se veía que se veía el hábitat que se veía una compañera trabajando en un río se veía una puesta de huevos bastante cerca ¿verdad? algunas están más altas y se necesita una escalera para poder subir o intentar bajar un poco pero sí el muestreo pues la dicha es que no es a ocho metros que podemos llegar entonces sí se nos hace en ese sentido pues más sencillo el trabajo como ya le he dicho dos tres metros van a estar cuatro las puestas gracias Marina de hecho después Génesis escribió que por ejemplo en el caso de las de género co-cranela no sé si se pronuncia así entonces sí pues igual le he hecho prácticamente todas y bueno también está la ventaja de que a esa altura están más cerca del río también para caer de hecho una de las plantas donde es muy fácil encontrar puestas de huevos son en las heliconias que tienen unas hojas estupendas para colocar huevos y ahí pues vemos que la altura es eso es una altura de dos metros entonces se puede llegar ok ok Max Elizondo dice muchas gracias por la charla súper interesante y de mucho provecho gracias Marina y creo que Rafael Solano levantó la mano pero no sé si quiere hacer una consulta Rafael sí gracias disculpe de nuevo adelante gracias Marina hay alguna preferencia de plantas para la postura opuesta de huevos de estas ranas aparte de las heliconias que mencionó usted pues en algunas especies sí que hay algunas preferencias por algunos géneros más que especies propiamente dichas se suele registrar no van a ver pueden buscar las publicaciones para ciertas especies donde se registran estas puestas en plantas con hojas grandes hojas anchas porque también piense claro que una hoja grande pues puede tener más más puestas pero es cierto que pues también es muchas veces se la ve en pequeñas no es algo que lo defina propiamente dicho de hecho siempre se intenta ver los sitios de obiposición donde van a colocar estos puestos los sitios donde tienen sus huevos que los caracteriza para ver si es que cómo los eligen entonces sí es cierto pues que la preferencia al final es también el recurso que tengan pero sobre todo va a ser tirando donde puedan tener sus buenas hojas anchas ok perfecto gracias a usted Rafael muchas gracias por estar aquí por tanto por las preguntas gracias un gusto un gusto ok Marina bueno no tenemos más preguntas dice Javi un comentario final muchas gracias por la respuesta esto de la distancia a la que llegan nos ha tenido intrigados por esto mismo que el río verdad queda un poquito lejos que la va a contactar por correo Marina para compartirle fotos y quedar en contacto que bueno este bueno queremos si Claudia la charla va a estar disponible en el Facebook del museo y después en el canal de YouTube todas las conferencias las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y quería bueno antes de despedir a Marina agradecerles a todos por acompañarnos por estar en esta actividad recordarles algo muy importante que la exhibición de Emisarios de la Lluvia va a estar hasta el 19 de septiembre entonces para quienes no hayan ido a visitarla pueden pueden todavía hay un poquito más de tiempo y bueno creo que que puede ser muy rico después de haber de habernos acompañado en esta conferencia o en las otras de completar y enriquecer bueno toda la experiencia en relación a los anuros y contarles que posiblemente para Anthony que estaba preguntando por la gira vamos a estar programando una gira urbana otra para público general entonces para que estén atentos a las redes todavía no tenemos las fechas pero para que sepan que vamos a estar en eso para observar San José con ojos de ranas y de sapos Marina muchísimas gracias por acompañarnos ha sido maravilloso tenerla usted en el museo dándonos esta conferencia y bueno gracias a ustedes al equipo por esta oportunidad vamos hablo en nombre de todo mi equipo para nosotros también esto es súper importante y para mí personalmente el poder estar de nuevo con Costa Rica no tener este contacto es es muy especial bueno muchas gracias pues estamos felices buenas noches a todos y gracias por acompañarnos y esperamos que nos visiten en el museo y que sigan nuestra red hasta luego buenas noches y y y y y y y y Gracias por ver el video